Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia refuerza su alianza militar con Bielorrusia. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia y Bielorrusia cierran filas frente a Occidente y el conflicto de Ucrania. El ministro de Defensa ruso, Sergei Choigou, y el presidente bielorruso se reunieron este sábado en Minsk mientras se extienden los rumores sobre una posible entrada oficial de Bielorrusia en el conflicto. Moscú y Minsk acaban de enmendar el acuerdo bilateral de seguridad militar que mantienen desde el 97. Lukashenko ha dicho que están preparados para la paz, pero que Ucrania no está dispuesta a negociar. Después ha añadido, si quieren luchar hasta el final, es su asunto. Rusia sigue trasladando tropas al frente. Rusia, en cualquier caso, no da signo alguno de escalada y, como muestran imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa ruso, sigue trasladando tropas al frente. Según una encuesta realizada por el centro, una ONG rusa, el 75% de los rusos siguen respaldando de una u otra manera el conflicto, pero aumenta hasta el 52% el porcentaje de los que piden que comience negociaciones de paz con Ucrania y más de la mitad de ellos quieren que se inicien cuanto antes. Las tropas rusas intentan progresar en Donetsk, pero los ucranianos plantean una feroz resistencia. En zona de combate, las tropas rusas intentan progresar en Donetsk frente a unas fuerzas ucranianas que resisten y contraatacan en algunos sectores. Según la inteligencia británica, Rusia concentra sus esfuerzos en la captura de Vahmut, un importante nudo de comunicaciones al norte de la región. Rusia también continúa estallando las infraestructuras civiles en ciudades como Kramastork. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Cómo se ha visto afectada la estructura energética en este momento? Sabemos que se realiza una cumbre de dos días en Rumanía y Ucrania ha pedido ayuda importante para poder recuperar parte de esta red vital de energía. Pues en efecto, sí. Estamos hablando de daños en la infraestructura ucraniana en general de unos 100.000 millones de euros. Estamos hablando también de que gran parte de la infraestructura generadora de electricidad habría sido dañada o destruida completamente por parte de Rusia, lo que puede llevar a una catástrofe y a una crisis humanitaria si el invierno es como se espera duro. Las temperaturas en Ucrania caen de media entre los menos 2 y los menos 4 grados y parece que en el norte de Ucrania están ya rozando temperaturas de congelación. Por lo tanto, la ayuda es imprescindible. La ayuda tiene que llegar ya a la población ucraniana y Estados Unidos, la Unión Europea, los miembros de la OTAN están ayudando a Ucrania para reabastecer y para volver a poner en funcionamiento suma estrecha infraestructura de energía. ¿Cómo queda posicionada en este momento Rusia ante la reciente retirada de Gerson y también esta nueva definición que plantea también en el este de Ucrania? Bueno, ha sido una retirada táctica desde el punto de vista militar. Tienen el Dnieper que separan, lo que sería un poco del territorio ruso, del territorio bajo dominio ucraniano. La ciudad de Gerson quedaba más allá del Dnieper. Desde un punto de vista militar hubiera sido muy costoso en vidas humanas y en recursos y materiales defenderla de forma eficiente y se ha tomado esa decisión. También es verdad que el invierno, sea cual sea, si es cálido o si es un invierno duro, pues bueno, el Dnieper seguirá siendo uno de los mayores ríos y más caudalosos de Europa y por lo tanto una frontera natural para cualquier paso, ya sea de los rusos a otra zona o de los ucranianos a la zona rusa. Y también tenemos que tener en cuenta que completamente la provincia de Gerson, al igual que la de Zaporilla, no fue definida cuando Rusia la convirtió en parte de la aceleración rusa. Por lo tanto, no está claro si esas regiones que ahora son reconocidas por Rusia como parte del territorio ruso no están definidas desde un punto de vista geográfico como si lo están Donetsk y Luhansk. Ahora, estimado José María, ¿usted creería que este tiempo que da el invierno sería también una oportunidad para pensar más allá y plantear nuevamente esa posibilidad de la negociación, como lo han dicho explícitamente los países occidentales que han enfatizado y han reiterado pues su posición a que ambas partes negocien? Bueno, va a depender sobre todo de cuáles van a ser los movimientos en el campo de batalla de ambos contendientes, ¿no? Si Ucrania constituye los contraataques y es capaz de hacer entradas más allá de Miepre de forma exitosa, pondrá a Ucrania una situación ventajosa y si Rusia es la que decide llevar a cabo los contraataques, pues entonces pondrá a Rusia en una situación ventajosa para negociar. Hay que buscar el momentum, cada parte va a buscar ese momentum que le ayude a la hora de sentarse en una mesa de negociaciones para exigir los acuerdos de paz. Y por lo tanto, ambas partes van a buscar el momento. De llegar ahora, de sentarse ahora efectivamente, pues Rusia sería la gran beneficiada porque está en una parte del territorio, la considera propia, la considera ya como parte de la Federación Rusa y los ucranianos, pues entonces tendrían que bajar las armas, pactar una tregua con lo que eso conlleva desde el punto de vista del momentum militar que desde verano vienen teniendo las tropas, las tropas ucranianas. Por lo tanto, es una decisión muy táctica, es una decisión muy sofisticada. ¿Cuándo se pide la paz? ¿Quién pide la paz? ¿Cómo se sienten a negociar? ¿Cuándo se sienten a negociar? ¿Y qué pasa mientras negocian la paz? ¿Si va a haber una tregua o si van a seguir con los combates? Bien, también hablábamos de la materia energética en el caso particular de Ucrania porque se ha visto afectada en su red por los bombardeos rusos. ¿Pero qué pasa en el lado europeo de los países que se benefician del gas ruso, en el caso de Alemania, así como otros recursos energéticos? ¿Cómo se está definiendo Europa en este sentido? Viendo también acuerdos que se han logrado con Azerbaiyán, con Israel, también el caso de Qatar que ha anunciado un importante acuerdo con Alemania en el marco de la Copa del Mundo. ¿Cómo se redefine toda esta estrategia y las vías que tiene Europa para suministrarse de energía? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque Europa, una de las cosas que ha aprendido a raíz de todo este conflicto de Ucrania, es precisamente que debe ser más independiente en relación con lo que a materia de energía se refiere. No depende de Rusia, pero tampoco depende del exceso de Estados Unidos, que estaría llenando gran parte de ese vacío de suministro de gas que antes procedía de Rusia. Ahí es donde entran en juego países como Azerbaiyán, países como Qatar, países como Mozambique o incluso países latinoamericanos, Trinidad, Tobago, etc. Europa está buscando otras formas alternativas de suministro de recursos y de materias primas y lo único que va a pasar es que van a ser más caras que las que venían de Rusia, porque no hay nada mejor, no hay nada más barato, que tener un gasoducto que te traiga directamente el gas o un oleoducto que te traiga el petróleo. Europa pagará más cara por todas estas materias primas, pero también será más independiente. Y por otro lado, se están haciendo esfuerzos sin probos y hay grandes partidos de financiación que llegan hasta los 250.000 millones de euros anunciados por la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, donde se anuncian grandísimas, grandísimas inversiones en materia de energía renovable. Y parece también que el hidrógeno podría ser uno de los grandes ganadores en esta nueva formulación de suministro y de abastecimiento energético europeo. Bueno, muy interesante todos los planteamientos que nos ofrece nuestro invitado José María Viñales, que está con nosotros hasta ahora desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, un país que, por cierto, doctor, celebra este 2 de diciembre su Día Nacional. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.